Hace muchos años, en la tranquila ciudad de Jalapa, Veracruz, en la zona universitaria, se tejía una leyenda que estremecía los corazones de los estudiantes que se aventuraban por los lagos en las noches silenciosas a caminar por ahí. Delirium trae hoy para ti la leyenda de la Llorona de los Lagos. Pon mucha atención. Cuenta la historia que en tiempos remotos una mujer vivía cerca de esos lagos. Era una mujer hermosa con ojos profundos y cabellos oscuros, como la noche. Su nombre se perdía en el susurro del viento, pero su tragedia quedó marcada en las aguas tranquilas de los lagos. Se decía que esta mujer había sufrido una pérdida devastadora, la desaparición de sus hijos, la pena la consumía y su lamento desgarrador resonaba en las noches más oscuras. La mujer buscaba a sus pequeños por los alrededores de los lagos sin descanso y con la esperanza de encontrarlos a salvo. La leyenda afirma que su desesperación y tristeza eran tan intensas que trascendieron la barrera entre la vida y la muerte. Desde entonces, su espíritu atormentado vaga por la zona universitaria, especialmente alrededor de los lagos, en busca de sus hijos perdidos. Los estudiantes que transitaban por esos lugares en las horas más tardías y silenciosas, relataban haber escuchado los lamentos desgarradores de una mujer que clamaba por sus hijos. Algunos, valientes o curiosos, aseguraban haber visto una figura fantasmagórica, una sombra que se deslizaba entre la penumbra. A medida que la leyenda se propagaba, se generaban diferentes versiones de los encuentros con la llorona de los lagos. Algunos decían que, si escuchabas sus lamentos, tu destino quedaba marcado. Otros afirmaban que si veías su figura, su mirada penetrante te perseguiría en sueños hasta el fin de tus días. Los estudiantes cautivados por el misterio, se aventuraban a contar y compartir estas historias en las oscuras noches alrededor de los lagos. Las leyendas de la llorona de los lagos se convertían así en un rito de paso, una tradición oral que trascendía generaciones. Aunque muchos eran escépticos, la mayoría prefería evitar los lagos durante las horas más sombrías, temiendo encontrarse con la presencia de la llorona. Así, la leyenda se mantenía viva, como un susurro fantasmagórico que se perdía en la brisa nocturna, recordando a todos que la búsqueda de una madre por sus hijos perdidos, podía perdurar más allá de la muerte. Ahora dime tú, ¿has escuchado a la llorona de los lagos? Deja tus comentarios al final de este video y suscríbete al canal si aún no lo haces y recuerda, estás en Delirium, no te desmayes. Escucha a Echos Eternos. El link lo vas a encontrar en la descripción. Suscríbete a sus plataformas digitales porque si no lo haces, si realmente no lo haces, alguien vendrá a jalarte los pies esta noche. Así que hazlo de una vez. Ah, y recuerda, no te desmayes. Ah, y recuerda, no te desmayes.